Un saludo cordial amigos, gracias por seguirnos, les traemos las últimas noticias. Diputados de Camacho y Carlos Meza caen en vergüenza. Hace unas horas en la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Diputados de Comunidad Ciudadana, de Carlos Meza, y de Creemos, de Fernando Camacho, realizaron una vergonzosa sesión debido a que no se ponían de acuerdo para ser parte de la directiva. Lo que puso en evidencia que existen fuertes pugnas internas dentro de las bancadas de la oposición. Creemos presentó dos planchas, Comunidad Ciudadana dos planchas para la elección de las directivas de la Cámara de Diputados. Este hecho podría ser una clara evidencia de que la oposición golpista está fragmentada, y aún peor, existen enfrentamientos en su interior. Veamos las imágenes. En el marco de nuestros derechos constitucionales y como diputados electos de últimamente y actualmente en funciones con todas las aprobativas que la ley dispone, sin mucho particular, le reiteramos nuestras consideraciones personales atentamente. José Luis Durán Guzmán, diputado nacional, Quinto Cayero Vargas, diputado nacional, Omar Rueda Gutiérrez, diputado nacional, Santa Paz Méndez, diputado nacional, y Rueda Gutiérrez, diputado nacional, señor presidente. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, colegas, diputadas y diputados. Por favor, si podemos calmarnos. Colegas, colegas, por favor, colegas, primero, por favor, colegas, voy a pedir, voy a pedir, voy a pedir, con respeto a la sala y con respeto a esta sesión, todos los diputados que no estén habilitados, por favor, se les ruega abandonar la sala. Con respeto a nuestro reglamento, estoy refiriéndome a las tres bancadas, movimiento socialismo, si hay algún compañero que no esté habilitado y esté presente, de la misma manera en comunidad ciudadana, si hay alguien que no está habilitado y está presente, y creemos también, por favor, le vamos a pedir que pueda abandonar la sala. Nos ordenaremos primero, y luego entramos en debate. Luego entramos en debate. Primero les estamos pidiendo, por respeto a este reglamento, por favor, se les está pidiendo a todos los que no estén habilitados, se les ruega abandonar la sala. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Y quieren actuar, y quieren actuar, y quieren actuar, camarada, quieren actuar en la posición. Este es un golpe a la democracia, es un verdadero golpe de Estado para cerrar el poder de la iniciativa. Voy a ceder la palabra, por supuesto, pero primero quiero que puedan abandonar los que no están habilitados. Solamente eso, estamos en otro concepto. Les pedimos, por favor, que abandonen los colegas que no están habilitados. Luego continuamos, continuamos, por supuesto. Bueno, colegas, como habrán podido, la reforma socialismo, ha presentado una sola nota emergente de consenso, elaborada al interior de nuestra organización, y les pido un voto de aplauso a cada uno de ustedes. Sin embargo, lamento mucho poder decir que en el bloque de minoría integrado por las bancadas de Alianza Comunidad Ciudadana, y la Alianza, creemos, no pasó lo mismo, puesto que existen cuatro notas en cada bancada, dos planchas que están presentadas. Por lo tanto, pondo en consideración del pleno camaral, los nombres propuestos para integrar los diferentes cargos de la directiva de la Cámara de Diputados. ¿Tienes la palabra? Voy a ceder la palabra al colega Carlos Alarcón. Adelante. 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 Estamos en debate. Por lo tanto, Estoy cediendo la palabra al colega Carlos Alantón. Adelante. ¿Tiene su curul, colega? ¿Tiene su curul, colega? Voy a ceder la palabra. Ya, es su decisión. Es su decisión. Pero yo estoy cediendo la palabra en este tema. Estoy cediendo la palabra. Estoy cediendo la palabra al colega Carlos Alantón. Adelante. 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 En las dos agrupaciones, voy a declarar en un cuarto intermedio hasta que la oposición se ponga de acuerdo y pueda presentar una sola plancha. Muchas gracias. Voy a declarar en un cuarto intermedio hasta que la oposición se ponga de acuerdo y pueda presentar una sola plancha. Muchas gracias. 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 Suscríbete a mi canal para recibir más vídeos. Gracias.